El encuentro del pueblo con algún funcionario del gobierno provincial en la provincia de Formosa siempre tiene estas características. La posibilidad de entablar un diálogo franco, un diálogo de amigos, como es lo que somos, y la oportunidad que tienen de plantear sus inquietudes, de plantear, de contarnos sus soluciones a muchos problemas, porque habrás advertido de que muchas soluciones de ellos mismos a los problemas cotidianos, la han contado, la han compartido, y de ver de qué manera juntos podemos ir solucionando otros aspectos. La verdad es que cada lugar de la provincia donde vamos y tenemos una reunión del programa de participación de acción comunitaria Todos Unidos, es una verdadera fiesta y que nos permite un diálogo franco, un diálogo ameno, y bueno, lo habrás sentido. Usó una frase que me quedó marcada porque me parece que es lo que está pasando acá, crisis de crecimiento tienen en este lugar. Sí, ha crecido muchísimo, si ustedes hacen un paneo con la cámara van a ver que hay varias viviendas en construcción, y eso significa que hay deseos de seguir creciendo, pero además acá cerquita tenemos el edificio del colegio secundario, que es una construcción importantísima, tenemos muchos jóvenes, muchos niños, la verdad que es una comunidad en crecimiento y con una fortaleza muy importante que es que hay buenas tierras para poder llevar adelante la producción que tienen.